¡Hola! Este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Vamos a aprender a realizar una búsqueda simple en OPAC, el módulo de búsqueda en el catálogo del servidor de biblioteca de nuestro centro. Accedemos al menú de Aplicaciones. Sección Oficina, Opción OPAC. Nos aseguramos que estamos en búsqueda simple. Seleccionamos el tipo de documento que queremos. Si queremos realizar esta búsqueda de cualquier tipo de documentos, dejaremos todo tipo de documentos. Escribimos la cadena que queremos buscar. En este caso podríamos utilizar PEZ. Si accedemos a las opciones de Búsqueda EN, podremos seleccionar en qué campos queremos que se realice la búsqueda. Si queremos todos los campos, marcaremos todos los campos o podríamos marcar uno o varios del resto. En este caso vamos a dejarlo con todos los campos. Una vez ya hemos configurado la búsqueda, hacemos clic en el botón Buscar y se nos mostrará todos los resultados que coincidan con la búsqueda. En este caso, el único resultado es PEZ EN LA YERBA, del autor Ángel Gil Cheza. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!